Por medio del proyecto Paisajes Productivos Costa Rica se dio a conocer lo que se está haciendo en el área de conservación La Amistad Pacífico. Informaron que vecinos de 18 comunidades son parte de las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo, que coordina el proyecto junto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Estas brigadas pertenecen a los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobros. En la Brigada de Monitoreo Biológico que estamos trabajando, trabajamos en cuatro rutas de conectividad y monitoreo biológico, en la cual trabajamos parte alta, media y baja. Hay personas de 9 a 53 años, hay 8 hombres y 14 mujeres, en la cual nosotros trabajamos en monitoreo de aves y con cámaras trampa. El monitoreo biológico participativo se fundamenta en cuatro pilares. El primero es fortalecer los procesos de educación ambiental, que ya desde muchos años viene desarrollando el área de conservación La Amistad Pacífico en las zonas rurales. También tener un sistema de alerta temprana, en el cual podemos darnos cuenta a tiempo de cambios en abundancia de algunas especies, por ejemplo aquellas que son objeto de la cacería ilegal y demás. También apoyar a los productores y productoras, mediante este conocimiento estamos convencidos de que ellos van a poder desarrollar turismo rural comunitario o el agroturismo. Y también queremos que esta herramienta o este proceso ayude a acercar al SINAC, al área de conservación La Amistad Pacífico, con las comunidades. Con cámaras trampa y constancia, los brigadistas aportan datos que sirven para tomar mejores decisiones de conservación de la biodiversidad. Estas brigadas monitorean 32 especies indicadoras, incluyendo aves, mamíferos y anfibios. Para llevar a cabo su trabajo, consideran que es clave contar con herramientas tecnológicas. Una de ellas es una aplicación para teléfonos móviles que fue diseñada por el proyecto y funciona así. Primero, debes suministrar un correo electrónico al cual se enviará el enlace para descargar la aplicación. Después, se instala una app denominada AppTester y luego la aplicación Monitoreo Biológico Participativo. Una vez instalada la aplicación, se debe hacer el registro de usuario completando un formulario muy corto y sencillo. Para ingresar a la aplicación, se escribe el correo electrónico y una clave de seis dígitos. El registro de las especies se realiza de dos maneras. Primero, como eventos de monitoreo, que son muestreos sistemáticos en senderos seleccionados. O en observaciones oportunistas, que consisten en registros de animales en cualquier sitio del área de conservación La Amistad Pacífico. En cada caso, el proceso inicia incluyendo un reporte presionando el símbolo Más. Para los eventos de monitoreo, el primer paso es seleccionar un sendero de monitoreo. Eso se hace seleccionando de una lista o del mapa. Luego se incluye la fecha y hora. Para incluir el animal que fue observado, se abre la lista de especies indicadoras y se pulsa el símbolo Más. Y para aumentar el número de individuos, se sigue presionando el círculo verde. Para disminuir la cantidad, se mantiene presionado por tres segundos. Toda la información es analizada constantemente. ¡Suscríbete al canal!